qué tal amigos bienvenidos a la clase de español este es el vídeo número 4 y continuamos con el presente de los verbos regulares terminados en ar hoy te traigo 12 nuevos verbos y vamos a tener una clase muy práctica vamos a ver cómo quedan conjugados en el tiempo presente vamos a empezar con el verbo dejar yo dejo tú dejas él ella usted deja nosotros nosotras dejamos vosotros vosotras dejáis ellos ellas ustedes dejan descansar yo descanso tú descansas él ella usted descansa nosotros nosotras descansamos vosotros vosotras descansáis ellos ellas ustedes descansan desear yo deseo tú deseas él ella usted desea nosotros nosotras deseamos vosotros vosotras deseáis ellos ellas ustedes desean dibujar yo dibujo tú dibujas él ella usted dibuja nosotros nosotras dibujamos vosotros vosotras dibujar yo disfrutó tú disfrutas él ella usted disfruta nosotros nosotras disfrutamos vosotras disfrutas ellos ellas ustedes disfrutan doblar yo duro tú duras doblar yo doblo tú doblas él ella usted dobla nosotros nosotras doblamos vosotros vosotras dobláis ellos ellas ustedes doblan durar yo duro tú duras durar yo duro tú duras él ella usted dura nosotros nosotras duramos vosotros vosotras duráis ellos ellas ustedes duran durar yo duro tú duras tú duras tú duras 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 duro tú duras duro tú duras duro slow yo he hecho tú he hecho tú hechas él ella usted echa nosotros nosotras echamos vosotros vosotras hecha y ellos ellas ustedes echan empujar yo empujo tú empujas él ella usted empuja nosotros nosotras empujamos vosotros vosotras empujáis ellos ellas ustedes empujan enseñar yo enseño tú enseñas él ella usted enseña nosotros nosotras enseñamos vosotros vosotros enseñáis ellos ellas ustedes enseñan entrar yo entro tú entras él ella usted entra nosotros nosotras entramos vosotros vosotras entráis ellos ellas ustedes entran entregar yo entrego tú entregas él ella usted entrega nosotros nosotras entregamos vosotros vosotras entregáis ellos ellas ustedes entregan bueno hemos llegado aquí al primer verbo con el que iniciamos este vídeo el verbo dejar así que una vez más les recuerdo que estos son 12 verbos regulares que terminan en ar en tiempo presente también quiero recordarte que este material lo puedes adquirir en la tienda virtual que tengo en teachers pay teachers aquí abajo de este vídeo en la caja de descripciones te dejo el enlace para que visites la tienda y veas todo el material que tengo para aprender o para enseñar español bueno amigos muchas gracias por el privilegio de tu tiempo espero verte en un próximo vídeo con más verbos en el tiempo presente hasta la vista amigos nos vemos bueno